Ahí va, adoración tanguera, poesía de barro, ¿eh? ¿Qué tú? Un verso y una nueva forma de rimar, una melodía me persigue al caminar Un verso y una nueva forma de pensar, poesía de barro, algo que viene al pasar Un verso y una nueva forma de rimar, una melodía me persigue al caminar Un verso y una nueva forma de mirar, poesía de barro, algo que viene al pasar Un verso y una nueva forma de mirar, poesía de barro, algo que viene al pasar Un verso, necesito el converso con un vaso, que me olvide del paso a paso Y si lo intento no me auguro, una cálcula escondida en la tierra Allá donde se juntan las palabras es como una guerra Una explosión de mis ideas y animales, otra con cosas como sacar de mis pensares La calle es un virus o quiero se agota, gota, gota, respiro Ese nervio que me ataca, sí, como la ciudad que va a plata, sí La ciudad es el refugio de interrastra Y me han dado sus callejeros Sin las árboles de nuevos perros verdaderos Como la ciudad Con esas melodías que me aplastan Una melodía de imaginaria que se gasta Con las mismas funciones aturdidas Por este ciervo viento a los maculones Y aromas que me forman mi olfato Me olvido de las comas Y dejo que mi mano fluya Y si dejo caerme, vuelvo a levantarme Y dar batalla Y dar batalla Un brazo Una nueva forma de rimar Una melodía me persigue al caminar Un brazo, una buena forma de mirar Poesía de barro Algo que tiene que pasar Un barrio Un viejo barro Un viejo barro Un viejo barro Que se hunde en el sur Ajá Sí Sí Un viejo barrio testigo De que sigo y sigo Y no hay olvido No hay olvido Ajá Y no hay olvido Sí El viejo barro Que me mira en el sur Que me mira en el sur Presente Sí Un verso Y una nueva forma de rimar Una melodía me persigue al caminar Un verso Y una nueva forma de mirar Poesía de barro Algo que tira al pasar Un barrio 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 Un viejo barro Ah, ah Yeah Un que se hunde Un que se hunde Lo más profundo En el sur Ah, otra vuelta Un viejo barro Yeah Un que se hunde En el viejo En el viejo En el viejo Y una nueva forma de mirar Gracias Esto fue todo, Loco Conexión Hip Hop en Mow Bar Gracias, gente